Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? Soy Dioscord, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vídeo hablando de la reciente cancelación del señor Forfast. Vamos a hablar un poco del señor Forfast y luego hablaremos del proceso de la cancelación y cómo me parece a mí que es un cáncer para la sociedad y lo peor de todo es que simplemente una cosa que ha nacido que es exclusivamente de los Social Justice Warriors y que evidentemente se le está tirando muy a la cara. Ahora, vivimos en una sociedad que el contexto no importa, que la historia no importa y lo peor de todo es que la información es altamente prostituible. Hasta ese punto vamos a decir que it's gonna be, baby. Bien, la cuestión esta con el señor Forfast es que, bueno, él como nació, pues yo personalmente le conozco en persona, coincide con él en dos eventos en Madrid y voy a decirlo de la manera que se comportó, sobre todo en el segundo de ellos, que pude tener más libertad de poder hablar con él, nada, cinco minutitos, pero las sobradas y los comentarios que soltaba, vamos a decir que, aunque estuvieras pedo, que lo estabas y bastante, por eso dudo que te acuerdes de mí, en aquel momento tenía, estaba más rapado y tal, pero bueno, tenía una barba preciosa. Bueno, pues la cuestión esta es que aquí el caballero empezó a tener una serie de contenido en Internet éxito, sus famosos entrevistas a botellones y ese tipo de cosas. El problema esta es que, bueno, el formato de entrevista troll no es nada nuevo, es creo que el ABC de la televisión primeriza. La cuestión esta es que, bueno, como era algo tan viejo, tan sobado, pues ya ninguna televisión lo hacía. Es igual que la típica prank, que está a la altura de coger una modelo que está muy buena, ponerle una falta que se le rompa al andar dos pasos y ver las reacciones de la gente viéndole el culo a una actriz. Normalmente ese tipo de vídeos lo solemos ver con una música como si fuera de Benny Hill y no nos sorprende. Pues eso era el contenido que hacía el señor Forfas. ¿Era un contenido malo? Cutre lo máximo, mejorable por otro lado, pero no era un mal contenido. Un contenido cutre, malo, es decir, rápido, tal, era fast food del entretenimiento. Funcionar funcionaba, la gente se lo pasaba bien y sinceramente, si tú haces un contenido que sea entretenido, aunque sea por una pequeña parte de la audiencia, bien hecho, sinceramente, yo en eso no le puedo poner ninguna pega. ¿Cuál es el problema? Por lo que tengo un problema con este caballero. En los últimos cinco años, cinco o seis años, cuando ya su fama empezaba a despegar, cuando se conocía el nombre de Forfas, antes que el nombre del que hacía las entrevistas en los botellones, pues el problema está es que, claro, el chaval se hinchó el pecho como lo que no puede estar escrito. Y este caballero ha sido uno de los tantos que se ha centrado en facilitar, aumentar, dinamizar y criticar linchamientos públicos. Y lo pero todo es que, con los mismos argumentos que ahora llora, no literalmente, no está llorando, pero sí está sollezando. Como el hecho de, es que no hay contexto, me están sacando la información, no es por nada, tú hacías lo mismo. Tú y el famoso youtuber de la W, que coño es Wismichu, habéis hecho esa especie de cambio público, os habéis convertido en aliades, ¿de acuerdo? Que es como un social justice warrior, pero muy centrado en el feminismo, ¿de acuerdo? Eres tan tonto como un social justice warrior, hace las mismas gilipolleces con un social justice warrior, pero súper centrado en el feminismo. Claro, el problema está es que los social justice warrior y este tipo de gente, que además ahora están tan en boga con el Black Lives Matter y estas mierdas, pues el problema está es que es gente que lo que utiliza es este movimiento social de la ira colectiva en una manera de tapar sus vergüenzas. Claro, el problema está es que cuando tú eres una persona que tu contenido más relevante es un contenido que lo puede hacer un mono con una pandereta, que cuando has intentado hacer contenido más elaborado, la gente se te ha tirado al cuello diciendo oye, no mola y vuelve a los botellones, y que lo más que has podido hacer es colaborar en un par de programas de radio youtubers con más o menos éxito, pues vamos a decirlo que sí, estabas bastante jodido. No porque tu formato sea malo, vuelvo a repetirlo, hay otros youtubers, ¿de acuerdo? Que utilizan el mismo formato que tú, ¿de acuerdo? Recientemente, incluso ya contigo ya siendo famoso, que a esa gente les han comparado contigo, pero su contenido es distinto, ¿de acuerdo? Va con una ideología. Hay unos que son unos hipócritas y hay otros que son coherentes. Lo más probable es que este último, ¿de acuerdo? pueda salir adelante del contenido de entrevistas trolls. Y lo mejor de todo es que pueda hacer como el follonero, redimirse y mejorar su propia imagen pública. El problema, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, es que te has vuelto en internet, sobre todo en Twitter, te volviste un puto gilipollas. Y además son gilipollas de, me da igual el contexto, te insulto porque la gente te insulta, te grito porque tal, porque tú te has metido en muchísimas polémicas en internet. Es decir, Twitter has salpicado mucha mierda. Yo salpico mucha mierda en Twitter, pero yo soy consciente de lo que salpico y no me avergüenzo de lo que he dicho. Solo quitando dos cosas por el tema del famoso vídeo de Wish Me Too, pues posiblemente le di una contestación más fuera de tono de lo que yo opinaba del tema este de Dalla Review en su momento. A mí Dalla Review, como digo, no me gusta su contenido, su contenido de Dalla Review, de Dalla sin filtros y este tipo de cosas, cuando empiezo a demostrar la hipocresía, pues a mí personalmente me gusta, porque está desmontando a los hipócritas. Yo no soporto a los hipócritas, me tocan muchísimo los huevos los hipócritas. Porque lo verdadero de todo es que un hipócrita no es coherente en su discurso, no es coherente en su comportamiento, es decir, promueve A, pero hace B. Critica B, pero él hace B. Sé que hagan la puta madre de la gente, porque no defiende A cuando él ni siquiera usa A. Y ese es el problema que tú tienes. Has querido vender un discurso en los últimos años como que tú eres mejor persona y demás. Y lo peor de todo es que ahora te están atacando con cosas que hiciste hace ya bastante tiempo. Pero es que ya en aquella época ya te habías vuelto un social justice warrior de manual. ¿De acuerdo? O mejor dicho, un aliado. A la española, por decirlo de alguna manera. Porque para mí son casi similes. Pues bien, la cuestión esta es que... te jodes. ¿Criticaba? Es decir, no sé si a mí en su día me bloqueaste o me mandaste a la mierda porque criticaste a alguien sin contexto y yo te dije, oye, es que lo que dice esta persona viene por esto, no por lo que te está viniendo por ahí. Tú me dijiste, tú eres un gilipollas. Y me lo soltaste. Es decir, me vino la contestación por ahí y me bloqueaste. O yo recuerdo que es como que en plan de que se me cerró la posibilidad de contestarte. O me llegó hate porque yo te contesté. No recuerdo. Pero bueno, sinceramente es que me la suda. El mayor problema es ese. Es que tú en el pasado te has comportado como un verdadero nazi. Sí, todas estas feministas, todos estos aliades, todos estos social justice warriors, al final son fascistas. Bueno, son peor que fascistas, son nazis. ¿De acuerdo? Es decir, van con una idea súper radicalizada de algo y como no vayas con la misma idea, van contra ti a fuego. Y da igual lo que sea. ¿De acuerdo? Utilizan la técnica de tierra quemada más cerda y asquerosa posible. Y tú has sido uno de esos tantos. Tu problema ahora, ¿cuál es? ¿Que te está cayendo mierda? Tío, estás en internet. La mierda es el pan nuestro de cada día. La cuestión esta es, el problema esta es que, claro, no puedes volver a lo que hacías antes. Sobre todo porque yo me imagino que hasta tú mismo te avergüences del contenido que hacías antes, las entrevistas trolls. De que te repugne hacerlos, pero sabes que es lo que te da dinero. O es lo que te da más dinero. O posiblemente es que se te niegue el acceso a esos sitios. Ya la gente te conozca, te haya visto públicamente, no por tus vídeos, sino por toda esta polémica que ha explotado ahora. O por tu avergüente, vídeos de disculpas, reconociendo comportarte como gilipollas y básicamente pidiendo que he cambiado, lo siento, me están sacando cosas de contexto. Pues bueno, el problema esta es que deberías de aprender a reinventarte. Esto es casi más un consejo, ¿de acuerdo? Si realmente tú hubieras defendido una causa por una cuestión personal o una motivación propia, tuvieras un conocimiento centrado, pues tú simplemente seguirías haciendo lo mismo. La gente que te sigue entendería que la gente que te insulta es simplemente gente que no tiene ni puta idea de quién eres. Pero cuando tú has alentado a este tipo de linchamientos, lo más fácil y no específicamente complicado sería que volvieras a hacer lo mismo que has hecho siempre sin avergonzarte. ¿Lo hiciste? Bueno, ya está. El tiempo lo curará todo. Posiblemente podrás ir poco a poco lavando tu imagen, explicando ciertas cosas, rebatiendo cierta información. Vamos a hacer Dalas en este sentido. Creo que es el mejor ejemplo que se puede tener de cómo lavar una imagen jodidamente toxificada, porque lo que habéis hecho, tú y otros tantos, en internet, yo reconozco que en su momento le di un poquito más de hate porque me lo creí, me creí la mentira. Entonces, igual que a Dalas, le critico que en su último vídeo, echando mierda a Rubén, vaya ahora como, le ha salido bien unas jugadas, como yo siempre digo la verdad, pon pruebas, porque estás acusando a alguien solo de habladurías, de te han dicho, te han contado, conoces a una persona, ¿qué? No, pon pruebas. Porque el problema está es que dices tú, bueno, es que yo realmente me lo han dicho y sé que se... Da igual, se puede sacar de contexto, puede sacar esa información y eso se lo critico a Dalas, ¿de acuerdo? Y creo que el de los primeros dentro del sector salseo fue sur y fue súper correcto, en plan de, no es por nada, tú has vivido un infierno por culpa de gente como esta, no hagas lo mismo que hace esta gente, por mucho que odies a una persona, ¿de acuerdo? Si quieres criticarla, tienes que demostrar de que hay una base, porque si no, al final, todo este círculo de linchamientos, y es aquí un poco a lo que viene el tema de la cancelación, va a seguir pasando. Yo me llevo bien con Torbe, trabajo con Torbe, he trabajado, bueno, he trabajado, he trabajado con Torbe y es una persona que conozco hace muchísimos años, es un tío que le han echado mierda, casco porro, desde siempre, desde por gordo, por feo, por viejo, por polla pequeña, por lo que sea, claro, luego ha habido acusaciones de trata de blancas, prostitución infantil, este tipo de cosas que eran falsas, y fueron acusaciones, tal, la cuestión está es que bueno, está pendiente del juicio que se haga, pero las pruebas se han ido cayendo una a una, se ha demostrado que han mentido, etcétera. Simplemente falta, pues como le metieron en presión provisional, porque le metieron en presión provisional, tiene que haber juicio, ya no simplemente tal, porque le tienen que indemnizar y él luego va a contraatacar y va a ser muy bonito, muy bonito. Pues, el problema está es que claro, a Torbe siempre le ha caído mierda y tú cuando haces algo en internet siempre te va a caer mierda y es fácil de que tengas que entender que ciertas cosas tienen que caer mierda, pero el problema está es cuando te cae mierda por algo falso, ¿de acuerdo? Es decir, yo entiendo que en mis vídeos siempre este vídeo va a tener mínimo un voto no me gusta porque hay gente que me odia, poca gente, bueno, poca gente también me ve, pero bueno, mucha gente me conoce. La cuestión está es que bueno, pues esa especie de hate siempre va a estar allí y el problema está si tú eres coherente con tu discurso, tú sigues haciendo lo mismo que estabas haciendo antes, simplemente es no te vendes por una ideología por conseguir una aprobación temporal, pues bueno, convives con ello, no le puedes caer bien a todo el mundo, no puedes ser guapo, simpático, agradable, que tu aliento huele a menta y lo peor de todo es ser una excelente persona. No se puede, es decir, todo el mundo caga mal, todo el mundo suelta un improperio o todo el mundo hace una burrada. Sociedad, llámalo como quieras. Y todo el tema este vídeo de la cancelación no es nada más que alimentación para este tipo de gente. Pero es que para mí personalmente la cancelación, es decir, lo que posiblemente le va a pasar aquí a Forfas, es que él ha defendido tanto la cancelación a otros, el ataque tan aberrante a otras personas, tan fuera de puta lógica, que es que él mismo no va a tener los putos cojones de salir adelante. Al menos públicamente, puede que salga adelante con una empresa o lo que sea, monte un negocio, tal, o directamente vuelva a estudiar, no sé si te acabo terminando la carrera o no, y se dedica a su oficio. O sea listo y se ha podido invertir en su momento, pues pueda tirar de rentas más o menos bien. Pues el problema está es que, claro, cuando una persona hace un contenido que puede ser polémico, pues hay que apechugar que es un contenido polémico. El problema está es que cuando tú haces un contenido polémico, pero lo haces únicamente por subsistencia, no porque creas en el contenido y lo peor de todo es que te apuntas a cualquier linchamiento a terceros, pues es muy jodido. ¿Cómo salir adelante de esto? Forzas, lo siento. Siento que hayas llegado a tener la fama que has tenido, siento que esa fama te haya dado un agot y un megáfono para soltar improperios y siento muchísimo que esos improperios hayan sido muchas veces injustificados entre personas por no preocuparte, lo más mínimo simplemente por meterte en cosas que no te llaman. Internet funciona así. Pero no siento nada que todo eso mismo que tú has hecho en el pasado hiperreciente vuelva contra ti con más ganas que nunca. Y sinceramente no va a ser la primera vez que te pase esto. Ya han abierto el melón, ya no eres intocable, se ha visto al tonto llorar, bueno, se te ha visto gimotear y es como la frase que dicen, ¿no? Ver a Superman sangrando es ganar. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.